Saludo con gusto a Pedro Ferriz de Con Pedro, a ver si ya tengo regreso contigo. A ver Oscar Mario, si ya me escuchas. Ya te escucho, buen día Pedro. ¿Cómo estás? Oye, pues yo te pregunto a ti, llevas varios meses ausente en radio y televisión, en los medios electrónicos, pero muy activo en redes sociales e internet, y ahora con la sorpresa de que quieres postularte como candidato a la presidencia de la república en el 2018. ¿Cuál es tu estrategia? O primero mejor contéstame, ¿por qué tomas esta decisión? Bueno, la decisión la tomo porque hay una tendencia en el país a ver a los partidos políticos a la distancia y empezar a considerar a los ciudadanos independientes, verdaderamente ciudadanos independientes de partidos políticos, como fórmulas viables para llegar a un puesto de elección popular. No es una idea para mí nueva, la he venido cosechando a lo largo de mi vida como comunicador, en los 42 años que llevo en esto, y ahora pensamos que se presenta una oportunidad histórica para México a través de una plataforma que presenté el pasado viernes en Querétaro, que se llama El Candidato de México. ¿Qué quiero decir con esto, Oscar Mario? Estoy aquí invitando a todos los hombres y mujeres que quieran contender por la presidencia de la república, por la vía independiente, a que estén en la plataforma. Yo creo que estamos obligados con una acción inteligente, que tenga un suelo parejo, y que nos exhibamos ante la sociedad y nos presentemos para que sea la sociedad la que elija al candidato de México. No pueden ser diez ni cinco, tiene que ser uno para que haya la concentración del voto en función de la concentración de la ciudadanía. Estoy platicando con Pedro Ferriz, quien anuncia el viernes su interés por competir por la presidencia de la república en el 2018. ¿Se han acercado a ti representantes de órganos políticos o has hecho contacto con alguno de ellos? Sí, he tenido intensivas pláticas con Jorge Castañeda, he platicado con Emilio Álvarez y Casa, he platicado con el Bronco, he platicado por mi equipo, yo no directamente con Juan Ramón de la Fuente, con Margarita Zavala, con quien tendré próximamente una reunión, con Manuel Cloutier, fui a Sinaloa, lo busqué y nos veremos en México próximamente, y estoy tratando de encontrar en todos un diálogo para que entendamos que el mejor, la mejor vía para un candidato independiente y ciudadano debe de ser la del candidato de México, en la que uno solo sea, de Jorge Castañeda he encontrado obsecuencia, de Emilio Álvarez y Casa también, del Bronco no, el Bronco va por una vía única y así me imagino que seguirá, Juan Ramón de la Fuente no está interesado en esta plataforma, él seguramente querrá también una vía independiente, pero yo estoy seguro que hay algunos personajes conocidos y otros que vendrán después, que se sumarán a esta idea de ser candidatos y estamos abiertos a verlos, a escucharlos y a hacer foros en toda la República Mexicana para que sea la ciudadanía la que tenga la posibilidad de escoger entre todos. Bueno, pero de los nombres que mencionas, Pedro, podrías incluso competir con Margarita Zavala, ¿aprovecharás más bien la plataforma de algún partido político? No, no, Oscar Mario, esta es una idea pura en la que no hay cercanía con los partidos políticos, pienso que la plataforma ha tomado la figura independiente y ciudadana con todo el propósito de distinguirse de los partidos políticos, no tenemos ni queremos un presupuesto de la nación para este proceso electoral, estamos convencidos de que podemos fondearnos con la pulverización de la idea de apoyar de parte de la ciudadanía en el empresariado medio, en los ciudadanos comunes que quieren un cambio en el país, en algunos empresarios grandotes, pero no vamos a acudir al presupuesto para presentar esta candidatura ante las elecciones en el 18. Pedro, durante mucho tiempo, en esta larguísima carrera que has tenido en el periodismo, pues has criticado a la clase política y ahora decidirías ser parte de ella si logras avanzar en tu estrategia y también te pregunto qué es lo que, dame tres razones específicas que te llaman para competir en el 2018 porque sean las elecciones o el concurso más difícil en la historia moderna de este país. Sí, sin duda tienes todas las razones, Oscar Amario. Mira, en primer lugar, he de decirte que sí, yo he tenido en 42 años una postura muy crítica al mundo político y he tenido una crítica muy abierta al mundo político cuando he visto que el mundo político ha abusado del poder no para servir, sino para servirse. Ahí tienes casos, ¿no? Uno muy cerquita, el de Moreira y junto con ellos tantos gobernadores, exgobernadores, funcionarios públicos, expresidentes municipales, expresidentes de la República, funcionarios de todo orden que han tomado al servicio público como si fuera propio. Eso es justamente, y porque lo he conocido y conozco al sistema político mexicano, que quiero ingresar a el esquema de poder no bajo la perspectiva de la vida política tradicional, sino bajo una relación en donde sea la ciudadanía y los sectores económicos involucrados con el trabajo y el desarrollo que nos lleven a tres razones que me dices. En primer lugar, ejercicio estricto del Estado de Derecho y en ello está la observancia de la ley. Por un lado, una búsqueda del bienestar de la sociedad mexicana, entendido esto como una mejor educación, como modelo educativo, una mayor salud, como modelo, digamos, de lo que sería nuestro, cada vez más los mexicanos vamos a vivir más tiempo, necesitamos una calidad en la salud y una calidad en nuestra convivencia. a nivel urbano y a nivel suburbano. Y, por otra parte, una tercera condición que se me diría muy importante es este derecho que tenemos los mexicanos a vivir en un país que nos ofrezca seguridad y la seguridad se obtiene cuando se tiene un crecimiento mayor al que tenemos. No podemos seguir con este crecimiento inercial en donde el 43% de la riqueza nacional está concentrado en el 1% de la población. Son condiciones que tenemos que revertir y tenemos que cambiar el modelo económico, político y social de este país, Oscar Mario. Pedro, tu padre, a quien todos reconocemos y recordamos, pues también fue candidato a la presidencia. ¿Eso es parte de lo que te llama para tomar la decisión? Mi padre tiene razón, fue candidato en dos ocasiones, pero una fue para el Senado de la República por el Distrito Federal y la otra candidatura fue por la jefatura de gobierno. Esa idea, si tú quieres, inconforme con el sistema político tradicional, la heredo evidentemente, qué bueno que mencionas a mi padre, porque este hombre me dio el ADN para tener la propuesta que hoy estoy buscando por años con la revolución del intelecto en su oportunidad, con la desaparición de los plurinominales en su oportunidad, con la búsqueda de que haya un grado de honestidad. Ahora que detuvieron a Humberto Moreira, le recordaba yo al público que tuve que enfrentar 14 meses a tribunales en el Distrito Federal por una demanda que me levantó el señor Moreira por daño moral y que tuve que defenderme durante todo ese tiempo y he venido constantemente, como decías tú al principio, haciendo una crítica consistente hacia el sistema político mexicano que se ha convertido en un enclave de descreimiento de la sociedad mexicana. Tenemos que dar un paso adelante y estoy convencido Oscar Mario que en el 2018 México ya votó y ya votó en las redes sociales y ya votó en toda forma de comunicación por un candidato ciudadano e independiente. No veremos la figura de un presidente de partido con todas las dificultades que esto implica. Estamos seguros. Bien, quiero rectificar si tu padre fue candidato a la jefatura de gobierno, ¿verdad? Jefatura de gobierno y senado. Y senado en 1997. Bueno, pero ahora tú candidato a la presidencia, ¿cómo defines, Pedro, el momento que vive nuestro país en lo económico, en lo político y en lo social? en lo económico lo veo con falta de oportunidades y con una falta muy aguda de una aplicación de políticas públicas que nos permitan ser un país productivo. Yo, desde el principio, me manifesté inquieto por la reforma fiscal y por su manera de aplicarla. pienso que el país se convirtió en un esquema recaudatorio, intimidatorio e inhibitorio de la inversión, del desarrollo, del ahorro y de la deducibilidad en muchos de los renglones que hacen falta para las prestaciones laborales, por un lado. En lo económico, veo a un país en donde las pymes no pueden crecer, en donde hay una economía informal de más del 60% en algunos estados del 80, como es el caso de Oaxaca, Chiapas y Guerrero y que tiene una baja perspectiva de generación de empleos y de capacidad de consumo. Veo por ahí que las condiciones son complicadas. En lo político, veo a un país que se ha hecho de una casta política en donde la ley no aplica para esa casta política en ningún orden. Y en lo social, veo a un país inquieto, veo un país triste, México es un país alegre, lo veo triste, lo veo deprimido, lo veo con pocas perspectivas y yo soy de la idea de que las noticias malas llegan solas y las noticias buenas hay que hacerlas, hay que fabricarlas y los ciudadanos creo que ya estamos en el punto de hacer las primeras buenas noticias para este país. tú viviste a lo largo de tu carrera momentos en donde en la radio al menos junto con algún otro periodista pues prácticamente prácticamente tenían el duopolio de la información e influían mucho en las decisiones que tomaba la clase política y después pues a través de los años como siempre sucede sucede pues se fue se fueron abonando pues a este grupo muchos otros colegas que pues sanamente mantienen una competencia feroz y día con día de dos noticiarios uno de ellos que tú pues comandabas dirigías durante varios años pues ahora al menos en la mañana en el distrito federal creo que hay 22 o 23 opciones Pedro si yo pienso bueno de los que se fueron incorporando fuiste tú Oscar Mario y otros que como tú han venido empujando yo pienso que la diversidad tiene como secreto a la riqueza y la riqueza en la información debe de ser una premisa que yo hago votos porque en el país los medios se plieguen a la verdad se plieguen a un compromiso con la objetividad hacia la sociedad y no se vuelvan comparsa de un gobierno que desafortunadamente le gusta que le aplaudan y finalmente Pedro pues sobre la libertad de expresión en México tu opinión sincera abierta objetiva franca mi opinión abierta objetiva y franca es que hay una atadura en los medios tradicionales en la que el gobierno tiene potestad y son las concesiones yo puedo entender a un ente concesionado en que si le marcan pautas en la oscuridad tiene que seguirla su riesgo de perder la concesión es una raya muy difícil en la que se camina y por eso estoy en la vía digital justamente por eso pero pues estaremos pendientes de esta decisión que que tomas falta mucho y falta poco en política así es falta mucho falta poquito falta mucho falta poco cuando inicias formalmente tu campaña cuando sean los tiempos legales Oscar Mario mientras tanto recorreremos el país y otras partes del mundo para dar reflexiones sobre muchos estudios que estamos encabezando a través del patrocinio de vía una sociedad civil específica que nos permite el poder proponer estudios a profundidad sobre los temas que le interesan a la sociedad captando ideas de la propia sociedad para que se vean reflejadas en lo que en el futuro será un programa de gobierno seguiremos muy pendientes Pedro y me da siempre gusto saludarte como siempre te abrazo con mi cariño Oscar Mario recordando muchas anécdotas que tenemos que compartir un abrazo auditorio gracias gracias Pedro Pedro Ferriz de Con un abrazo un abrazo